María P, nos quitaron el trabajo. Aquí estamos, ¿por qué? ¿qué pasó? Amigos televidentes, aquí en su programa de paparazzi, yo me vine a coger los micrófonos porque tenemos unas ideas estupendas y algo buenísimo para ustedes. Los dejo con quien realmente debe presentar el programa. Bienvenido Lente Paparazzi, bueno cuéntanos un poquito que van a encontrar todos los asistentes a la sexta feria automotriz. Bueno, les cuento que la vitrina internacional automotriz en su sexta edición ha completado ya 22 marcas. Empezamos con 16, ya vamos con 22 marcas. Vienen marcas de Bogotá nuevas, viene Audi, viene Volvo, viene Jaguar, viene una cantidad de cosas porque donde hay carros lindos hay mujeres espectaculares. Bueno, yo tengo una pregunta muy importante y es que yo creo que todos los televidentes quieren saber de qué fecha a qué fecha va esta feria. Bueno, nuestra feria ha sido costumbre en mayo todos los años, 12, 13 y 14, en el horario de Panamericana, en el parqueadero de Panamericana. Un sitio agradable con todas las comodidades. Aquí los vamos a atender y tenemos dos sorpresas bien importantes para las personas que van a asistir a la feria internacional esta vez en este año. O sea que ustedes lo hacen preciso para que este sea el regalo de madres. De madres. A mí me regalaron un carro al mayo porque es que no es una madre. Ah, claro. La verdad, yo que soy madre, yo quisiera un carro. O sea, el que esté viendo por ahí el programa puede venir y regalarme un obsequio de estos, algo muy sutil. Lo máximo, sencillito, cualquier color. Lo importante es que tenga cuatro llantas, esto no es problema. Sí, el color no importa. Bueno, también para los que nos gustan las motos, también hay bastantes diseños, bastantes modelos porque pues no a todos nos gustan las cuatro ruedas. Bueno, te cuento que esto es algo novedoso que está entrando al país que ya en otras ciudades ha funcionado bastante bien. Estas son las motos eléctricas. Es una moto que te da un rendimiento de 40, 60, 80 kilómetros en la carga de la casa. Tú la cargas por la noche, te levantas, llegas a la oficina y la pones a cargar otra vez. En esta oportunidad tenemos unas motos que es plegable. Tú la puedes guardar en tu baúl del carro. Llegaste al parqueadero, te queda lejos la oficina, sales en tu bicicleta y vuelves de recorrido. La guardas en el baúl y no tienes ningún problema. Y cómo... Está genial. Cuéntame, yo estaba escuchando ahorita antes de la entrevista que se está haciendo como una especie de sorteo para las personas que adquieran el carro. Bueno, este año tenemos dos iniciativas. Esta motocicleta se la vamos a obsequiar al mejor vendedor de la feria. Es una motocicleta eléctrica y esta se la vamos a regalar a un comprador de la feria. Entonces el asesor lo que tiene que hacer es llenar su boletica, traer el cliente. Hacemos el sorteo el domingo a las 7 de la noche y se van con sus motocicletas. Así que adicional de llevarse en el carro, pueden tener la posibilidad de llevarse en este año. Se llevan casi 3 millones de pesos regaladitos. Pueden salir andando en su moto eléctrica sin ningún problema. Es la invitación muy especial para todos los tolimenses, para todos los turistas, para los que estén en nuestra capital.